En Yom Kippur leemos los versículos iniciales de la porción de Aharei Mot, los cuales relatan los eventos que ocurrieron después de la muerte de los hijos de Aarón. Por lo tanto, durante la lectura de Aharei Mot en Shabbat, tenemos la oportunidad de recibir el poder de Yom Kippur, y mediante este poder podemos limpiar cualquier forma de negatividad dentro de nosotros. No obstante, como todo, hay términos y condiciones en la espiritualidad. Si no hacemos un esfuerzo en conectar con la luz, la luz no conectará con nosotros. Está escrito Dios es tu sombra. La luz del Creador es nuestra sombra. Según actuemos, de la misma forma lo hará la sombra. Con respecto a la porción de Aharei Mot, el gran cabalista Rab Elimelech de Lisnek explica en su libro, Noán Elimelech, que el sádic, el justo, puede transformar el juicio en misericordia. Aunque una persona tenga una sentencia de muerte, el sádic tiene el poder de cambiarla por vida. La razón por la que el sádic tiene ese poder es porque eleva sus oraciones a los mundos superiores, donde todo es misericordia y no hay nada de juicio. En ese nivel, esta sentencia de muerte no existe. Desde allí, el sádic atrae vida para esa persona. Entonces ahora, estoy seguro de que te estás preguntando, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy justo, de hecho, estoy muy lejos de serlo. Y puede que esté eso no cierto. Sin embargo, cuando Rab Elimelech de Lisnek habla de sádic, se refiere a todos nosotros. La cabalá enseña que hay rectitud, una persona justa dentro de cada uno de nosotros. La mejor versión de nosotros es completamente justa y será revelada en la redención final, cuando el final del dolor y sufrimiento ocurra en todo el mundo. El cabalista Rag Bird decía, ¿Quieres ser un sádic? Actúa como un sádic y te convertirás en uno. Rab Elimelech es conocido por los milagros que hizo en la vida de otras personas. Pero, ¿cómo lo hizo? Cuando alguien se le acercaba para pedirle ayuda con sanación, dinero o cualquier otra carencia de bendición, Rab Elimelech podía ver inmediatamente por qué esa persona tenía esa carencia específica. Él podía ver qué características negativas tenía la persona que estaba frente a él. Podía ver las características que bloqueaban la plenitud de esa persona. Rab Elimelech le decía a esa persona lo que tenía que cambiar y cómo arrepentirse. Sin embargo, Rab Elimelech también se decía, Si veo esa negatividad en otra persona, significa que yo también la tengo. Él interpretaba las características negativas de los demás como algo que él debía cambiar en él mismo. También sentía el dolor de tener esa negatividad dentro de él. Y el Creador suplía la carencia de la otra persona sólo para que Rab Elimelech no sintiera ese dolor. Y eso es lo que Rab Elimelech nos enseña a hacer. Nos enseña a autoevaluarnos y a ver qué características debemos cambiar en nuestro interior. A ver qué tipo de negatividad crea una pared entre nosotros y la fuerza de luz del Creador y a derribarla. Cuando hagamos este ejercicio constantemente, veremos que cada persona en nuestra vida es nuestro espejo y un mensajero de cambio. Sabremos qué debemos cambiar para acercarnos a la luz del Creador. Rab Elimelech dice que antes de estudiar, debemos ver todas las fallas que necesitamos cambiar y orar para que el estudio o el escaneo del Zohar, la oración o meditación, nos ayude a limpiarlas. Cuando dediquemos nuestra vida a ese nivel de purificación que Rab Elimelech logró, el cielo será el límite. Y en ese punto, podremos orar por otros y tendremos respuesta. Cuando se hace una oración desinteresada, no hay límites con respecto a la cantidad de luz que se puede traer para el mundo y para otras personas. Rab Elimelech lo dice claramente. No te prohíbas pedir o orar por algo pequeño incluso. No debes decir, ¿quién soy yo para pedir esto? No debemos pedir al Creador por todas las necesidades de los demás como un niño pequeño que no se inhibe al momento de pedir lo que quiera a sus padres. Cuando buscas constantemente lo que debes cambiar, observando tus características en los demás y teniendo el deseo de eliminar las cortinas entre la fuerza de luz del Creador y tú, vas totalmente en contra de tu naturaleza. Y eso es actuar como un sadique. Esto nos dará el mérito de orar por otros y realizar milagros en la vida de otras personas sin ninguna limitación. Esa es la razón por la que leemos esta porción en la festividad de Yom Kippur. Necesitamos tener esa conciencia de limpieza para recibir todas las bendiciones que la luz quiere que tengamos. Cuando vamos al máximo en contra de nuestra naturaleza, la luz viene en nuestro encuentro y en el de nuestras peticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!